Desde hace 50 años, don Rafael Emilio Trillos vende queso en su puesto El Milagro de la Plaza de Mercado Central de Barranca Bermeja. La experiencia mía ha sido, pues, yo conocía el queso porque me lo comía, pero yo llegué aquí y seguí conociendo el queso, la cantidad de queso que compraba, la... y... ¿qué le dijera yo? Y pues hoy soy un profesional en eso. Este jueves, el hombre del queso natural de Ocaña, norte de Santander, celebra su cumpleaños número 80. Usted sabe que los amigos son amigos y toda la vida, pues, ya he estado yo aquí, yo no le hago mal a nadie, yo soy tipo noble, porque no voy a lavarme la cara, pero así como me ve toda la vida. Con su labor de comerciante en la que se dio inicio al lado del ya fallecido Servioturio Acuña, don Rafael Emilio, ha levantado a su familia abriendo su puesto todos los días desde muy temprano. El secreto es, pues, saberlo comprar porque el queso es muy jodido, eso tiene problemas, pero hay que... ya uno tiene talento de eso. En su cumpleaños número 80, Enlace Noticias le desea un excelente día y congratulaciones a don Rafael Emilio, el hombre del queso.